¿Qué tal Luis? Maestro Navarro, maestro Navarro Lara. Te encuentro en la misma posición que la semana pasada, ¿no? Pues estoy en la misma posición, la posición de crear música. Estupendo, ¿y de qué no vas a hablar hoy? Pues el día de hoy les vamos a hablar a todos los miembros de la escuela de las diferentes posiciones que podemos tocar para un mismo pasaje, una misma frase musical. Estupendo, pues te dejo con todos nuestros amigos. Muchas gracias. Hola de nuevo. Pues la misma frase lo indica, las diferentes posiciones. Esto es así también como que un mito. Es importante que sepas que una misma nota, los instrumentos de cuerda, se puede tocar en una, en este caso en una cuerda. En este caso el violín, la segunda cuerda, por ejemplo un do, la puedes tocar ahí y que la puedes tocar en la tercera cuerda, que la puedes tocar en la cuarta cuerda. Y hay otros sonidos que se pueden tocar inclusive en las cuatro cuerdas. Y de qué depende o en qué nos basamos para elegir en qué cuerda vamos a tocar cada nota o cada pasaje. De manera, digamos, un tanto natural, los instrumentistas de cuerda, a través de los estudios que están haciendo las lecciones de cada instrumento, las sonatas, conciertos que van tocando, van, digamos, de alguna manera codificando todo esto. De tal manera que al ver un pasaje, un grupo de notas, automáticamente ya elige su cerebro en qué cuerda lo va a tocar. ¿Por qué? Atiende principalmente a cuestiones técnicas. Algunos pasajes son más sencillos de tocar en una cuerda. Esto implica un cambio de posición, ¿no? El tocar una nota en una cuerda implica estar en esta posición, que en este caso el violín sería la primera posición. La segunda posición, la segunda posición, tercera, cuarta, quinta, eso es lo llamamos posiciones. El tocar en un rango diferente las mismas notas. La misma nota en do, la misma nota, pero ahora en tercera posición, que acá en esta otra posición. Son diferentes posiciones. ¿Qué recursos o cuál es el resultado que conseguimos al final con tocar así? La misma nota con diferentes posiciones. Pues que cada cuerda, de los instrumentos de cuerda, cada una de las cuerdas tiene diferentes características. Por ejemplo, en el violín, la primera cuerda, pues es muy brillante. Para conseguir efectos muy brillantes, muy luminosos, es claro que te queda muy bien ahí. Aparte de que si son pasajes muy agudos, pues el mismo violinista ya sabe que lo tiene que tocar ahí porque es más sencillo. La segunda cuerda, pues es un tanto más oscura, digamos, no es tan abierto el sonido, no es tan brillante como en la primera. Creo que aquí se ejemplifica muy bien también el mi. Aquí la segunda cuerda, el mismo mi. Primera cuerda, segunda cuerda. Y por ejemplo, en la tercera cuerda, el mismo mi, que sería algo más oscuro todavía, más sombrío. Entonces, retomando y aplicándolo ya a pasajes concretamente de la orquesta. Y nuevamente volviendo a nuestro ejemplo de la séptima sinfonía de Beethoven, el de principio, ¿no? Cuando aparece el tema, que está escrito de esta forma, lo voy a tocar ahora en la tercera cuerda, en primera posición, que es la básica. Bueno, tiene determinadas características propias de esa posición, de tocar en esa posición y de tocar en esa cuerda. Si yo tocara eso mismo, pero en una posición diferente y utilizando la cuarta cuerda en este caso, la cuarta cuerda tiene una textura diferente que es mucho más duro. Quizás nos pueda servir para hacer algo mucho más expresivo y al mismo tiempo también más profundo. En este caso, ¿cómo sonaría? Lo voy a tocar los dos, las dos veces, pero en la cuarta cuerda y luego en la tercera. Tiene que ser más expresivo. Ahora en la tercera cuerda. Ojalá que estés siendo suficientemente claro, me refiero en cuestión del sonido, la calidad de sonido, para que puedas apreciar la diferencia. Pero en términos generales, yo te diría, cuanto más toquen los músicos en primera posición, más, digamos, para pasajes más virtuosos, mucho más claridad, digamos, en lo que tiene que ver con el virtuosismo. Pero cuando quieres que un mismo pasaje sea más expresivo, más profundo, quizás puedas pedir que toquen en una posición más alta y con una cuerda más grave, en una posición más alta. Voy a ejemplificar, en este caso voy a usar, a cambiar de ejemplo, voy a usar de la primera sinfonía de Sibelius, el principio del segundo movimiento, donde específicamente Sibelius ha pedido que un pasaje se presente de una forma especial, en un principio, en este caso... En este caso he usado todo en la primera posición, y yo hace un momento usé el término de la posición básica. ¿A qué me refería con posición básica? Es la posición que empiezan a estudiar los estudiantes de primer grado, de primer nivel, de cualquier instrumento. La primera posición, a medida que van adquiriendo más habilidad, les enseñan la segunda, tercera, cuarta, etc., todas las posiciones. Entonces, a eso me refería con posición básica. El mismo pasaje, en una orquesta profesional, seguramente los músicos no lo tocarían en primera posición, dado que ya saben, de antemano, saben que va a ser poco expresivo su resultado, tal como lo toqué ahora. Entonces, es muy probable que estuvieran buscando tocar el mismo pasaje, pero en una posición más alta, usando cuerdas más graves. Entonces, lo voy a tocar nuevamente, pero ahora usando diferentes posiciones. Empiezo quizás desde la primera posición y luego voy a ir cambiando. Ahora, el autor, en este caso Silberius, en esta siguiente frase no pide absolutamente nada, no pide una posición o una digitación especial. Lo voy a tocar como está escrito. Ahora voy a seguir adelante. Y en la siguiente frase sí que pide tocar Zul D, significa tocar sobre la tercera cuerda. Antes lo toqué en la segunda cuerda. El mismo autor nos pide ahora un pianísimo y tocar Zul D, que significa tocar mucho más expresivo. Eso nos lo proporciona precisamente en una posición más alta y en este caso la tercera cuerda. Voy a tocar nuevamente las dos frases. Primero en una posición baja y luego subo a la tercera cuerda y así como está escrito totalmente. Primero un piano, luego un pianísimo más expresivo. Primero un piano, luego un pianísimo más expresivo. Bueno, pues en términos generales espero que te haya servido esta explicación. Es importante que todo el tiempo estés alerta si lo que estás escuchando corresponde al nivel expresivo, a la profundidad y al color también en un momento dado que estás buscando tú. Porque también el tocar en una posición diferente vas a conseguir un color diferente de la cuerda. Entonces siempre mantente alerta si lo que estás escuchando, el resultado sonoro que produce la orquesta no corresponde a tu idea musical, pues pide, pide que cambie. Te puedes apoyar, te repito nuevamente, de los principales de sección, sobre todo del concertino, para pedir en ese momento si algo no te gusta, no estás de acuerdo, pero pide inmediatamente, bueno, de qué otra forma se puede tocar, si tú no conoces de posiciones, de cambios de posición, cuándo sí cambiar, cuándo no, simplemente pide el concertino, no me gusta, de qué otra forma lo podrías tocar. Y él automáticamente te va a mostrar dos o tres o cuatro opciones diferentes y ya será tu elección finalmente lo que tú elijas de acuerdo a tus ideas musicales. Maestro. Fantástico, Luis. Magnífica demostración de cómo se puede conseguir con un instrumento distintos tipos de colores. A mí me gustaría también, por ejemplificar con uno de los ejemplos que hemos utilizado en otras cápsulas, en otros programas que hemos hecho, con la quinta sinfonía de Beethoven, con el inicio de la quinta sinfonía de Beethoven, que ya hemos visto de qué forma que hemos podido cambiar con arco, también vamos a ver cómo eso se podía aplicar también con distintas posiciones, es decir, cómo lo podemos hacer sobre la tercera cuerda o cómo lo podemos hacer sobre la cuarta cuerda y cómo cambiaría el sonido. Excelente. ¿Sí? Muy bien, claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues el principio de la sinfonía está escrito en fortísimo, toda la cuerda, estuti, lo van a tocar normalmente staccato, con puntos, es decir, separando una nota de la otra. Si yo lo tocara, si yo fuera un alumno quizás muy principiante, que no tuviera experiencia y tocara simplemente lo que está escrito, sería un sol, 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 mi. Donde, bueno, de alguna manera estaría cumpliendo con lo que dice la partitura, con el texto, estoy tocando las notas en fortísimo y en staccato, o sea, saltando el arco. Pero bien, podría mejorar sustancialmente ese pasaje si con la experiencia y tu experiencia aplicada a ese pasaje, buscaras tocar no en primera posición, sino en una posición más alta, con una cuerda más grave en este caso. La cuarta cuerda, cuarta cuerda que nos va a dar una textura y una profundidad mucho, mucho mayor, una potencia también de la cuerda, que si se toca con un instrumento se percibe. Pero si esto lo haces y lo reproduces con la sección, toda la sección de cuerda, créeme que el resultado va a ser maravilloso. Entonces, voy a tocar nuevamente de las dos formas, si me permites, maestro, voy a tocar primero en primera posición ese pasaje, tocando en fortísimo las notas tal y como está, y luego lo voy a repetir otra vez al principio, pero cambiando de posición para que veas el resultado. Efectivamente, bueno, queda absolutamente clara la diferencia, decir sobre todo que cuanto las posiciones son más elevadas, la cuerda está sujeta a una mayor tensión. Y al tener una mayor tensión, también al mismo tiempo va acompañada, pues de, no sé, como adjetivos que podríamos utilizar, pues quizá en momentos puede ser angustioso, en otros momentos puede ser como más desesperado, intenso, ¿no? Exacto, esa mayor intensidad, sí, desesperación, angustia, ¿no? Cuanto la cuerda esté más tensa, por lo tanto sería, y al contrario, cuanto la cuerda esté más relajada, cuanto las posiciones sean más iniciales, todo va a resultar mucho más, digamos, blando, ¿no? Quizá blando e inexpresivo también. Light, sí, ¿no? Trivial, así, ¿no? Como, sí, dejando pasar de lado, pero mientras más, digamos, inclusive más comprometido estés con el intenso, yendo más profundo, pues sí, tanto más posiciones altas hay que buscar. Fantástico, pues fíjate la cantidad de combinaciones que ya tienes a la hora de ver cualquier partitura y a la hora de poder tomar decisiones. Ya te estamos dando, Luis te está dando muchísimas herramientas para que tú no solamente ya sepas cómo utilizar arcos, posiciones, recursos, etc., sino que lo más importante es que las apliques en función de lo que tú quieres conseguir. Y por eso, realmente, yo creo que lo espectacular que tiene la interpretación musical es que, en definitiva, no hay una única forma posible, hay infinitas formas posibles, y que cada uno de nosotros somos seres totalmente únicos y repetibles, y por lo tanto lo importante es que tú hagas realidad tu sueño musical, que tú lo que oigas de la orquesta sea aquello que realmente quieres oír, y como bien dice Luis, si por algún tipo de desconocimiento técnico no sabes cómo explicar lo que quieres, pero sí que estás convencido de que lo que está sonando no es lo que quieres oír, pues bien sea un concertino, incluso cualquier instrumento de viento o de percusión, pues pide, explica qué sonido es el que quieres, que el propio músico te va a dar varias posibilidades para que tú oigas y para que en definitiva se haga tu criterio, que es en definitiva para lo que estás, no solamente estás para mover los brazos y marcar los compases, sino fundamentalmente para tomar decisiones que hagan que una partitura que está muerta cobre vida y cobre vida de una forma absolutamente fantástica. Maravilloso lo que dices, me gustaría apuntar algo más, y es que si requieres estar también consciente, atento al hecho de que en muchas orquestas los músicos a veces no quieren tocar, no quieren trabajar o no quieren digamos comprometerse más allá de lo básico que es tocar las notas, entonces sí resulta de especial importancia el hecho de que tú estés muy atento para nuevamente al resultado, pero de verdad, en cada nota, en cada pasaje, y no solamente eso, sino que previamente tú en casa, en tu estudio personal, tengas perfectamente claro qué es lo que quieres, porque te lo aseguro, por mi experiencia en orquesta, que cuando llegas al ensayo, desde el primer ensayo, los músicos pueden estar tocando con una cantidad infinita de vicios, haciendo acentos donde no los hay, golpes, ataques, en fin, una serie de cosas que si tú no estás atento verdaderamente, con una escucha activa, pues dejarás pasar, y entonces tu interpretación pues será totalmente fuera de contexto y realmente dejando a la deriva, digamos, por usar un término, dejando totalmente a la deriva el barco, dejando totalmente a la deriva la interpretación de la obra, que bien puedes utilizar en cada momento, en cada oportunidad en que diriges, para conseguir una verdadera interpretación de acuerdo a tu espíritu. Esa palabra que acaba de decir Luis, ese verbo, escuchar, debe ser, yo creo que debe ser nuestro leitmotiv, creo que debe ser la palabra que más nos guste del diccionario a partir de ahora, yo te invito a que sea escuchar. Escuchar no solamente lo que la partitura te está diciendo, que es la primera vez que yo utilizaré ese verbo, escuchar, escucha lo que la partitura te dice, pero a continuación escucha qué es lo que la orquesta está haciendo, porque como Luis está diciendo, de forma muy continua, incluso orquesta profesionales te van a hacer cosas que no están escritas, fundamentalmente porque persiguen la ley del menor esfuerzo, y muchas veces pues acentúan cosas que no tienen que acentuar, tocan en posiciones las más cómodas, pero no son las más recomendables, tú tienes que estar alerta, y cuando dirijas también tienes que ver, y tienes que estar viendo incluso el propio movimiento del brazo, dónde, en qué sección del arco están tocando, en qué posición, porque muchas veces para conseguir ese sonido que tú quieres conseguir, no es solamente una cuestión de teorización o de interiorización de un sonido, sino que tienes que estar alerta a lo que realmente se está haciendo de forma física, que está impidiendo que salga ese sonido y que se consiga el resultado que estás consiguiendo. Por lo tanto, estas herramientas que Luis te está facilitando son realmente fantásticas para que tú no solamente te quedes en la teoría, sino que también a partir de ahora las apliques en cada una de las obras que tienes que decir. Luis, ha sido otro gran placer, muchísimas gracias, y estoy deseoso de saber cuál es el próximo tema con el que nos vas a sorprender. Estamos atentos a las preguntas que nos están haciendo los alumnos de la escuela y dando respuesta a todos. Entonces, pues por lo pronto aquí nos vemos en la próxima cápsula. Pues muchísimas gracias, un saludo. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós.